Déjame despertarte con un beso, en la verde mañana que te espera Déjame celebrar la primavera, en el divino largo de tu cuerpo Déjame recorrer ese universo, que conozco sin límite o frontera Déjame descansar sobre tu pecho, que caliente mi piel como una hoguera Déjame repasar tus occidentes, detenerme a palpar cada medida Humedecer tus ojos y tu fuente, y penetrar al fondo de tu vida Déjame demostrar que el 10 noviembre, purifican el alma y el deseo Que al abrazarte, aun mi cuerpo tiembre, y relajado en paz, me duerma luego Déjame al despertar, tener la dicha De hablar y compartir nuestros anhelos, y en la verde mañana que termina Volver a repetirte que te quiero, volver a repetirte que te quiero Eres sabrosura mujer Déjame sentirte como siempre, amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Sentirte aunque pase el tiempo, nos amamos todavía Déjame sentirte como siempre, amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Déjame recorrer ese universo, déjame recorrer ese universo Déjame recorrer ese universo, que conozco a perfección Celebra la primavera, y en la entrega, dale rienda suelta la pasión Déjame sentirte como siempre, amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Déjame sentirte como siempre, amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Déjame sentirte como siempre, amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Que el tiempo pasa deprisa, deprisa, deprisa Y lo que me mantiene vivo y consentido, es tu amor y tu sonrisa Y ahora déjame sentirte como siempre, amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Y ahora déjame sentirte como siempre, amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Y ahora déjame sentirte como siempre, amor y saber que el tiempo no mata esta pasión